Amigos de Pura Vida, en esta oportunidad estamos hablando con Giovanna Chávez, pues ella sigue creciendo la pancita, y que mejor que ella que nos cuente lo de... Bueno, hermosa, yo feliz, contenta, decía, me siento realmente muy agradecida, muy bendecida con Dios, con la vida, con todos mis seres queridos, porque realmente es una etapa en la que la estoy disfrutando tanto, me cuidan tanto, sí se extraña, por supuesto, el cariño cercano de mi esposo, de Wally, de la familia, pero bueno, es parte del trabajo, amo hacer esto. ¿Cuántos meses ya hay? Voy por el... bueno, tengo como cinco meses y medio, más o menos, los médicos cuentan en semanas, y de verdad que yo me confundo mucho, pero yo llevo la cuenta así, estoy entrando al sexto mes. ¿Ya se sabe el sexto todavía? Sí, 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 bueno, nuestro médico dice que nunca se equivoca, espero que sea así, porque yo ya pinté todo el cuarto, ya compré varias cosas, es un varón, hemos decidido llamarlo Mariano, así que felices, emocionados, ansiosos, ya por su llegada, muy contentos. ¿Quién definió el nombre Mariano? Wally. Sí. Muchas bendiciones, y estaremos paso a paso siguiendo el embarazo. Muchas gracias, gracias por estar siempre presente en cada etapa, en este caso la más linda de todas, y bueno, yo feliz de compartir con ustedes tan lindo momento.